Mmmmm 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 Oh baby I'm thinking maybe that you are always a piece of shh You're rubbing your dirt in everyone's shirt you know how to be a rrrrr No ves tantos modales que no aprendes ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco mas Ok Hola, como tal y tal y who's So nice to meet you, you say we should go and get a room Mmmmm If you want to turn it on, go get a light bulb, después bailamos If you want to turn it on, go get a light bulb, después bailamos Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estas a mis pies Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la Mmmmm Baby just has the talking and let my loving use your mind Apple apps the game, let's play a million times Baby, get it to me, I'll be good company Baby, me no risk, the layer, baby If you wanna turn it on, go get a like, boom, después vamos If you wanna turn it on, go get a like, boom, después bailamos Oh, 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 un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres, la, 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 la Disculpe la ignorancia, nunca quise ilustramarte Lo que quiero es transformarte en didiosa, mi obra de date Vendemos todas las noches, las nubes voy al divertir Quiero enseñarte muchas cosas interesantes Convertirte mi dama en la cama a amarte Desarte de arriba abajo para ponerle interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, comenta de teléfono It's time to go and get a room If you want to turn it on, go get a like bomb Después salamos If you want to turn it on, go get a like there Después bailamos Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un peso, estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Un, dos, tres, un, dos, tres Count for me, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Love how you count it out for me, babe Un, dos, tres I'ma make you feel free, girl Un, dos, tres, un, dos, tres Love how you count it out for me, babe Love how you count it out for me, babe , bye bye Gracias.